Soy Daniela Ruiz, soy dermatóloga, soy pediatra, soy mujer, soy esposa y soy una mujer trans. El principal consejo que les doy es que se hagan siempre acompañar por salud mental, que es un proceso que va a ser largo y va a ponerte a retar muchos de los preceptos que tienes sobre tu expresión, sobre la sociedad, sobre la familia, sobre los amigos. Y no va a ser un proceso fácil, va a requerirte muchos duelos y necesitamos apoyo en esos momentos. Les diría que tuvieran paciencia. Uno quiere hacer todo de un solo momento y hay un tiempo para cada una de las cosas y hay que seguir los requisitos y asegurarnos de que nuestra salud no se vea comprometida en el proceso. Así que también vas a necesitar del apoyo familiar, del apoyo de profesionales en salud mental y en salud física, médicos. Así que no lo hagan solos, no están solos. Varios hemos pasado por acá y estamos para poderles ayudar también. Un papá o una mamá que no apoya y que no acompaña es un papá y una mamá que se va a quedar en el proceso por fuera. Y si realmente es amor lo que se profesa por un hijo, se quiere estar en esa vida. Este es el género que son, el que traían por dentro, no el que se veía por fuera. Hay una frase que a mí me ayudó mucho a superar situaciones difíciles a lo largo de la transición y es, en inglés es, this too shall pass. Esto también pasará. Y eso fue muy fuerte para mí, el darme cuenta de que no importa ante qué situación esté, no importa qué tempestad, qué huracán estés pasando en este momento, eso también va a pasar. Todo en la vida va a pasar. Y al final, mejora. Las cosas van acomodándose poco a poco y encontrás nueva familia y encontrás nuevos amigos y encontrás una nueva realidad y te construís tu vida. Recuerda que estamos un ápice de tiempo en esta roca que flota en la Vía Láctea. Aprovechemos al máximo el tiempo que estemos acá. Aprovechemos al máximo el tiempo que estemos acá.